La provincia va a tener dos beneficios de tarifa social. Uno es la tarifa social nacional y otro es la tarifa social provincial. Son dos beneficios que van a coexistir y pueden ser implementados para un solo usuario. Esto lleva a que hay determinados requisitos. Primero y principal, la tarifa social provincial, los requisitos son básicos. Por ejemplo, llegarse por la empresa o por cualquier punto de la empresa en la provincia, presentar los recibos de sueldo. Son requisitos básicos. Los recibos de sueldo, la negativa de ANSES, fotocopia de documento, fotocopia del último recibo de sueldo, también si es jubilado, pensionado, si tiene discapacidad. Presenta más el informe de los profesiones de aquí la empresa, una licenciada que es de tarifa social, licenciada en trabajo social, realiza un informe socioeconómico y bueno, de ahí se manda el ministerio que es el que aprueba incluir a ese usuario dentro de la tarifa social. En el último cruzamiento de datos que tuvimos, cabe destacar que son 31.000 usuarios que entran en tarifa social provincial, pero tenemos 9.000 que nos salen con error. ¿Qué pasa con estos 9.000? Son usuarios que están fallecidos, que todavía el servicio figura nombre fallecido, está mal el número de documento, está mal el nombre o tiene algún error en el quit. Entonces, para actualizar los datos, si el usuario todavía es el titular del suministro, que se acerque por la empresa, presente copia de DNI, copia de la última factura de energía pagada, para actualizar el servicio del suministro. ¿Han venido empresas a hablar con usted para ver si se puede dar una solución, lo que ellos opinan? Sí, vinieron tanto FECLISA, nos juntamos en el Ministerio de Servicios Públicos, vino también la Unión Industrial Provincial, la cual yo he viajado antes de ayer, junto con la gobernadora, se hizo el planteo en la industria de la nación, también vinieron gastronómicos, bueno, se les comentó cuál era el proceso y también se les hizo ver que era una resolución nacional que se estaba implementando, algo que escapa también en la aplicación y el incremento de la tarifa a nosotros. Y también algo muy importante que nosotros, creo que nadie desconoce el incremento del combustible que hubo y nosotros entramos en paritarias y también tenemos empleados, los cuales seguramente vamos a entrar en paritarias en estos días. Y bueno, es muy difícil mantener el servicio si no tenemos financieramente para poderlo mantener.